bueno pues seguimos ganando altura daba quedando menos y 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 que está súper lejos y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Ahí está al frente de la montaña indicándome que queda un que han estado bueno, bueno todavía ¡Gracias!